No está bien, por el mundo, el mundo al sol Luego anoche, tu mano me pudo Que el saludo me pudo Y a mí, sin saber que el saludo yo no sé Por tu amor yo no sé Por tu amor, fuego de tu años Sentí todo mi amor Sola y llorando, 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 llorando Ahora es fácil de entender, que en vez de otra vez Siguiente llorando Siguiente llorando, 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 llorando Quedas, llorando, 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 llorando Quedas, llorando, 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 llorando Fue que un poco de llorada